Pues así es, la nota más importante en esta última semana del año 2015 es de que el yuan sigue en su pelea contra el dólar. Así se señala por expertos internacionales en materia financiera, quienes señalan que la estrategia china en la guerra de divisas es precisamente una guerra contra el dólar. Esta afirmación la hace el destacado economista ruso Valentín Kassanov, quien analiza los planes de China de abandonar la paridad del yuan con el dólar. Cabe destacar que el pasado 14 de diciembre el Banco Popular de China anunció sus planes para reformar la tasa de cambio del yuan en el mercado nacional, abandonando su paridad con el dólar y reemplazándolo por una cesta de 13 monedas de diferentes países. Ante estos hechos, el citado doctor en economía, el economista, en su nuevo artículo publicado en el portal FONSC, es quien es profesor del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú y ex consultor de la ONU, quien realizó las posibles razones de esa decisión china. Señala ese economista que el yuan será la tercera divisa más poderosa dentro de la canasta del FMI, destacando que el yuan nunca ha sido una moneda de libre flotación, y el hecho de que dependiera del dólar no es accidental, puesto que desde el principio de los años 80 Estados Unidos es el principal socio comercial de China. A su vez, la dinámica del comercio entre China y Estados Unidos depende en gran medida del tipo de cambio del yuan. En esta década, la participación de Estados Unidos en el volumen de negocios, exportaciones e importaciones de China se ha reducido en comparación con la década del 2000, lo que puede dar una sensación de debilitamiento de la dependencia de China de su socio comercial. Sin embargo, es una ilusión, opina el analista en comento, pues explica que el papel del comercio entre los dos países, y por lo tanto el tipo de cambio del yuan contra el dólar, sigue siendo importante para el gigante asiático. Aquí cabe preguntarse, bueno, entonces, ¿cuál es el motivo de la reforma anunciada por el Banco Popular de China? Y el autor del artículo citado por el portal Russia Today recuerda que en agosto del 2015 el yuan se redujo significativamente por primera vez en muchos años, cayendo en casi un 2%, lo que Washington calificó de devaluación planeada por Pekín. Mientras tanto, Katsanov cree que aquella caída fue un globo sonda lanzada por Pekín, y señala que ahora el tío Sam le será difícil presionar a Pekín, que culpará a la mano invisible del mercado de divisas u otros países que participan en la guerra en comento. Motivo por el cual destaca que ante la decisión del pasado 14 de diciembre de las autoridades de China, no descarta que pueda hacer un paso hacia la formación de un cartel monetario con participación de los bancos centrales que emiten las 13 monedas incluidas en su cesta. Sin embargo, también señaló que sería una tarea muy compleja y su implementación requiere mucho tiempo, mientras que hay otra razón más prosaica de la reforma monetaria del Banco Popular de China, señalando que Pekín está cansado de las constantes acusaciones estadounidenses de que realiza dumping monetario en el mercado de Estados Unidos. Y ahora con esta nueva reforma le podrá responder a Washington que para determinar el valor del yuan se guíe por una cesta de monedas y no solo por el dólar, argumentó el experto. También señaló que como casi tres cuartas partes de la cesta corresponden a monedas que tienden a despreciarse frente al dólar y el yuan también caerá frente a la moneda estadounidense. Solo que ahora Pekín puede redirigir las reclamaciones estadounidenses a otros países cuyas monedas están representadas en la cesta, detalló el experto, que pronestica que la apuesta del gigante asiático por la caída del yuan ha comenzado. También señaló que no obstante, ahora el tío Sam le será difícil presionar a Pekín, que culpará a la mano invisible del mercado de divisas a otros países que participan en la guerra misma, concluyó dicho economista. Al respecto de esta nota internacional de la lucha financiera que se ha determinado como una guerra entre el yuan y el dólar, cabe destacar o cabe comentar que esta guerra de divisas no es nueva, es una guerra que se inició en 2010 y fue Estados Unidos el que la inició, puesto que devaluó su moneda en relación con el yuan. Esa devaluación fue del 11% y puede determinarse que fue una política interna para defenderse del gigante chino. Y esa guerra de divisas también fue proseguida por Japón. En el año 2013, Japón devaluó el 40% de su yen en relación con el yuan para poder ser más competitivo en el mercado internacional y de alguna manera defenderse del poderío del yuan. Esa misma guerra de divisas ha continuado por parte de la Unión Europea, puesto que aumentó, más bien dicho, hizo una devaluación de su moneda internacional, que es el euro, en contra del yuan. Lo devaluó en un 11%, en un 25% para ser exactos. Así que esta guerra de divisas es una guerra que ya inició desde hace algún tiempo. Y, pues, ¿cómo era de esperarse? El gigante chino, de alguna manera, ya respondió. La devaluación que él hizo en relación con el dólar no representó más que menos de la mitad de lo que devaluó la moneda norteamericana en relación con el yuan desde el 2010. Ya habíamos dicho que Estados Unidos la devaluó en el 2010 en un 11%. Y los chinos, en este año, han devaluado su moneda en un 4,5%, como pueden observar, menor a la devaluación que Estados Unidos practicó sobre el yuan en el 2010. Así que la guerra de divisas sigue dando de qué hablar y está, de alguna manera, influenciando la economía internacional. Es una forma de defenderse de las naciones para fortalecer su economía interna en relación con otros países o con otras potencias económicas. No es la mejor medida, obviamente, puesto que lo que, de alguna manera, tendría que ser benevolente o adecuado desde el punto de vista económico es de que las empresas nacionales de cualquier potencia o de cualquier nación fueran mayores eficientes y produjeran más para poder ser más competitivos. Y no irse por el lado fácil de devaluar su moneda para competir con sus diferentes socios comerciales o con quienes participen en el mercado internacional por cualquier producto o servicio. Así que la guerra de divisas seguirá, al parecer. Hasta aquí su noticiero en el aspecto de la economía internacional. ¡Gracias!